¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchico. Y en esta oportunidad les quiero compartir rápidamente un comunicado sobre el bono de 210 soles antes de iniciar con el video sobre la ONP. Y es que el día de hoy se acaba de publicar en la página oficial de consulta del bono de 210 soles para los trabajadores privados que ya se inició el pago o el depósito de este dinero en las cuentas bancarias de las personas que tienen una cuenta en el Banco de Crédito del Perú, BCP. ¿Ok? Justamente vamos a leer rápidamente el comunicado donde indica. El Seguro Social de Salud informa que se inició el pago del bono extraordinario de 210 soles al cuarto grupo de trabajadores formales del sector privado que tienen cuentas bancarias en el BCP. La compensación dispuesta por el decreto de urgencia 105-2021 es abonada directamente a la cuenta individual de cada trabajador que tienen en el BCP. En esta oportunidad no se ha establecido, ojo, un cronograma con fechas debido a que se trata de un solo grupo. Cabe precisar que previamente se depositó la bonificación a los trabajadores que tienen cuentas de los bancos BBVA, Scotiabank y Bambi. Así que prácticamente todas las personas que tienen cuenta en el BCP pueden consultar o verificar en su estado de cuenta si ya se les depositó el dinero. Y si no es así, es muy probable que todavía en el resto de esta semana lo estén haciendo, ya que no hay un cronograma a diferencia de los bancos BBVA, Scotiabank y Bambi que ya habíamos visto previamente. Así que solamente les recomiendo que verifiquen si el dinero ya está depositado en su cuenta para los afiliados a este banco BCP. Ahora sí, me despido y les comparto esta información importante de Daisy Castillo sobre el tema de la ONP. Nos vemos en un próximo vídeo. Chau, chau. Es importante que nos ayuden a compartir esta transmisión. Muy bien, vamos a explicar de dónde proviene este aumento de las pensiones. Bueno, ya hemos visto ya lo que el congresista ha propuesto con su proyecto de ley. Resulta que el Tribunal Constitucional ha dado pues un plazo de tres años para que el Ejecutivo y el Poder Legislativo cumplan con lo ordenado en la sentencia 9-2015. Ya, el Tribunal Constitucional ordena que se aumente la pensión mínima. Ahora, ¿qué más dice en esta sentencia que ha sido emitida el 16 de abril del año 2019? Entonces, el Tribunal Constitucional resolvió en ese momento disponer el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República conforme a sus atribuciones promuevan el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento 114 y 120 de la presente sentencia en el plazo de tres años. Tres años les ha dado. De no hacerlo en dicho plazo, el Tribunal Constitucional en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias podrá adoptar, podrá adoptar que estime las medidas que estime necesarias. Eso es lo que va a hacer el Tribunal Constitucional. Puede adoptar las medidas que estiven necesarias para tal efecto. ¿Me entiende? Entonces, en estos momentos esta sentencia sale y le indica Ejecutivo aumentan las pensiones y efectivamente lo hizo. Aumentó 85 soles. Ya, efectivamente. Pero vamos a explicar un poquito más. A ver. Este plazo, por ejemplo, ¿cuándo se vence? Se vence el... Este plazo se vence el 16 de abril del año 2022. Entonces, el plazo para que se cumpla lo que se ha dispuesto. Entonces, en ese sentido, ya está ahí lo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso es que el congresista Burgos pide presente este proyecto de ley. Pero él no es, pues, el iluminado, ¿no? Que ha presentado este proyecto de ley. Lo que él ha hecho es pedir que se actualicen unos proyectos de ley. ¿Qué proyectos de ley se van a actualizar? Tenemos acá varios proyectos de ley. El 136-2016, el 21-08-2017, 27-75-2017, 3.471-2018. Entonces, pero estos proyectos de ley culminan con... Tiene observaciones, como siempre, por parte del Ministerio de Economía, quien realiza observaciones, ¿no? Y dice, el MED da cuenta de lo inviable de estas proposiciones, o sea, de todos estos proyectos de ley, ¿no? Que plantean la elevación de las pensiones a una remuneración mínima vital. Sin embargo, las pensiones están congeladas desde el año 2002 y no son las adecuadas y necesarias para garantizar una vida digna de los jubilados. Se requiere al Poder Ejecutivo, en este caso es el Congreso Legislativo quien le dice, se requiere al Poder Ejecutivo que tiene la potestad para elevar las pensiones, debe proponer las medidas que ayuden a resolver este problema. Porque había pasado aproximadamente 18 años desde que se había incrementado la... o sea, no se habría... no aumentaban las pensiones, sin embargo, ya se había duplicado el sueldo mínimo. El último, a esta fecha de la presentación de estos proyectos, al 2001, la pensión mínima era 415 soles, en ese momento, en el 2001. Entonces, al 2018, la pensión seguía en 415 soles. Ahora, ¿qué más sigue aquí? ¿Qué pretendían estos proyectos de ley? El proyecto de ley 136 proponía que los pensionistas de la 1990 y del sistema privado de pensiones deberían percibir una pensión mensual, ¿no? El monto que les corresponda, el que en ningún caso, en ningún caso puede ser menor a una remuneración mínima vital. Ahora, ¿qué proponía el proyecto 2775? Propone que todo asegurado obligatorio que haya cumplido con aportar de manera consecutiva y no o no consecutiva durante 15 años al sistema nacional de pensiones y alcance la edad de jubilación requerida, o sea, los 65 años, tendría derecho a una pensión que no podrá ser menor del 50% de la remuneración de referencia que se obtiene en las últimas 12 remuneraciones. O sea, de tus 12 últimos sueldos, te sacan un promedio. El promedio puede ser 3.000 soles, entonces tu pensión sería el 50%, que serían 1.500 soles. El financiamiento del aporte será 9% a cargo del trabajador y 6% a cargo del empleador. Acá nuevamente, ellos buscan aumentar, que nuevamente sea el empleador quien también aporte a favor de su trabajador. Pero el trabajador ya no aportaría el 13%, sino sólo el 9%. El 6% lo aportaría el empleador. Entonces, esto es lo que proponía con este proyecto de ley. En total sería el 15%, ¿no? Se estaría aportando al sistema. Ahora, el proyecto 2108 dice que propone que los pensionistas, ya, de la 20530, ya, propone que los pensionistas de la 19, 990, 20530 del sistema privado de pensiones perciban, o sea, los que están en la AFP, perciban como monto, como pensión mensual, el monto que les corresponda. Otra fórmula, que en ningún caso va a ser menor a una remuneración mínima vital. Y los pensionistas cuyas pensiones sean menores a una remuneración mínima vital, se van a nivelar gradualmente hasta alcanzar el monto actualizado de una remuneración mínima vital en un periodo de 12 meses. Acá estipulan 12 meses para que se aumenten las pensiones, ya. Y nadie puede ganar menos de una remuneración mínima vital, que podría ser en la actualidad 930 soles. El tercer proyecto, el cuarto proyecto, dice, el proyecto 3471, dice, tiene como objeto declarar de preferente interés nacional y social determinar una pensión mínima mensual equivalente a una remuneración mínima vital para que los pensionistas del sistema privado, para los pensionistas del sistema privado que administra la UNP.